Hola, soy Beatriz Ukamoto, dirijo la línea del proyecto de grado en los temas de ergonomía y diseño universal. En esta línea se desarrollan proyectos que buscan garantizar la igualdad, mejorar la salud y la calidad de vida para la gran diversidad humana. El diseño universal como una herramienta estratégica dirigida a la investigación y el desarrollo de productos, entornos y servicios y la aplicación de tecnologías de apoyo para la eliminación de barreras, generando respuestas adecuadas y soluciones innovadoras que tienen siempre en cuenta las diferentes necesidades, habilidades, capacidades y emociones del ser humano. La aplicación de la ergonomía como la disciplina científica que trata de las interacciones entre los seres humanos y los otros elementos del sistema, aplicando sus teorías, principios, datos y métodos al diseño con el objeto de optimizar el bienestar del ser humano y el resultado global del sistema. A continuación, les presento EMOTION, proyecto desarrollado por María Lucía Múnera, proyecto que nace y desarrolla su primera fase dentro de la línea de diseño y discapacidad, diseño incluyente, bajo la dirección del profesor Jorge El Castillo. Línea donde se desarrollan proyectos que favorezcan el bienestar de las personas en condición de discapacidad y el fomento de una cultura incluyente en nuestra sociedad. María Lucía parte de una fundamentación sólida y entra en una segunda fase donde aplica los principios de diseño universal y las herramientas que le brinda la ergonomía, asegurando que las necesidades, deseos y expectativas de los usuarios sean tenidas en cuenta y aplicadas en las fases finales del proceso de diseño. La hemiparesia espástica es una condición neurológica donde se presenta una disminución de la fuerza motora o la parálisis parcial que afecta la mitad del cuerpo reflejado directamente en el brazo y la pierna del mismo lado. Puede darse por un daño cerebral o una lesión en la médula espinal. Este tipo de condiciones puede ser rehabilitadas a través de diferentes métodos con el fin de maximizar las habilidades, reducir las dificultades funcionales y mejorar la calidad de vida del paciente. En Colombia aproximadamente 2,6% de la población padece de una discapacidad y el 34% de esta es relacionada a la movilidad del cuerpo. 22% de ellos requieren de fisioterapia como un método de rehabilitación pero 59% de ellos no asisten y 47% no lo hace por causas económicas y de esta población el 87% necesita ayuda diaria de familiares. Es a partir de acá que se empezó a investigar, hablar con expertos y personas que padecen la condición para poder entender mejor desde sus conocimientos y vivencias para así encontrar una oportunidad de diseño que pueda mejorar la calidad de vida proporcionando autonomía e independencia. Es así como nace InMotion, kit de rehabilitación física neurocognitiva compuesto por ocho elementos que permitirá desarrollar la terapia en casa de forma autónoma para prevenir la degradación muscular, fortalecer y mantener la salud del usuario. Con InMotion, kit de rehabilitación física neurocognitiva podrá realizar ejercicios terapéuticos cognoscitivos para generar una estimulación neuronal y sensorial por medio del método PERFETI, que a través de masajes, sensación de texturas y ejercicios de memoria trabajarás en la activación de la memoria sensorial, motora, con reflejos de patrones motores y alteración del tono muscular. Y bueno, yo creo que están aquí, los precios de la memoria sensorial, más Como complemento, encontraremos elementos que permitirán realizar activación muscular para mejorar la respuesta motora por la estimulación del sistema neuromuscular a través de ejercicios de movilidad, fuerza, estiramiento y flexión para trabajar los miembros superiores e inferiores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.